Soset Ay Me dice le cumbiambero porque tengo la montón Me gusta bailar cubao, cantando de medio lado Y chamaca se amuntó Ay, 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 ay Me dice le cumbiambero porque tengo la montón Me gusta bailar cubao, cantando de medio lado Y chamaca se amuntó Ven a bailar que ritmo, ven a bailar que rico Y muévete pa' allá, y muévete pa' acá Disfruta la cadencia que bailando tú no estás Ven a bailar que ritmo, ven a bailar que rico Y muévete pa' allá, y muévete pa' acá Disfruta la cadencia que bailando tú no estás Son, son, son Cumbia Me dice le cumbiambero porque tengo la montón Me gusta bailar cubao, cantando de medio lado Y chamaca se amuntó Ay, 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 ay Me dice le cumbiambero porque tengo la montón Me gusta bailar cubao, cantando de medio lado Y chamaca se amuntó Ven a bailar que ritmo, ven a bailar que rico Y muévete pa' allá, y muévete pa' acá Disfruta la cadencia que bailando tú no estás Ven a bailar que ritmo, ven a bailar que rico Y muévete pa' allá, y muévete pa' acá Disfruta la cadencia que bailando tú no estás Ahí quedamos, ahí quedamos El cumbimbero de los temas del repertorio Claro que sí, continuamos